Neumann Piazza y los famosos asaltados. Una operación política. Le quería pedir una opinión referida a los testimonios en los medios que ha hecho Nicole Neumann en las últimas horas a propósito de un incidente policial. No creo en nada, no me dicen, no creo en nada, es una mentira atroz. ¿De quién? De la señora esta. Pero además, todos los testimonios, todo lo que se junta, todo lo que se encuentra, no pueden sostener la explicación. Uno me golpeó el vidrio con el arma, ahí el seguridad sacó su arma y empezaron como a forcejear. Y en un momento se escuchó un tiro. Y el que vamos a conocer ahora es el testimonio del empleado del boliche que iba adelante, que acompañaba a Nicole en la comitiva, que la iba guiando. En ningún momento escuché y vi nada extraño. ¿Vos pudiste ver todo el recorrido? En todo momento. La distancia, lo máximo que nos pudimos haber separado fueron 20, 30 metros, nada más. ¿Escuchaste algún disparo? Porque ellos hablan de disparos. No, en ningún momento. Y en un momento se escuchó un tiro. La bala. La buscaron, no la encontraron. Buscaron impactos en alguna vivienda, no encontraron. Buscaron roces de bala en la calle, en paredes, no encontraron. Todos los testimonios, todo lo que se junta, todo lo que se encuentra, no pueden sostener la explicación. Basta con escuchar la propia explicación que dieron para darse cuenta que es mentira. ¿Cuál es la razón? Yo no la conozco. Pero no nos causa gracia a los firmeños que existan ese tipo de cosas. Lo que sí le dice a mi representante, nunca más en la vida voy a trabajar en ninguno de este tipo de lugares. No nos causa gracia a los firmeños que existan ese tipo de cosas. Como se pisan entre ellos de lo que están diciendo, uno tiene muy bien claro que estamos en presencia de algo que no tiene nada que ver con la realidad. Hay una vecina que vive a 10 metros del lugar donde ocurrió el hecho. Hay cámaras de seguridad en su casa. Ella relata que no escuchó ningún disparo ni vio ningún movimiento extraño. Lo dice de esta manera. A través de las cámaras de seguridad, ¿usted vio algo? ¿Vio movimientos raros? ¿Vio una camioneta parada? Nada. Hasta esa hora no había pasado nada. Ninguna cosa rara. La verdad que fue terrible. Hoy tenés que tener suerte que no te pase algo cuando salís a la calle, porque es así. No es como antes, uy, no sabes la mala suerte que tuve, me robaron. No, hoy tenés que tener suerte para que no te pase algo. Lo que transmite el representante de Nicole es que no iban a llegar al boliche porque se les había hecho tarde. Solo eso. La verdad que fue terrible. ¿Esto puede tener alguna consecuencia para Nicole Lerman? No lo sé, tendrá que preocuparse ella. Yo me preocupo como quilmeño. Los vecinos en dos minutos se hubiesen dado cuenta si pasó o no pasó. Y no hay nadie que sostenga semejante cosa. Todos los vecinos de esa zona declararon, ¿saben lo que dijeron? No escucharon un tiro, no escucharon una aceleración. Por el horario hay una vecina que incluso dijo haber estado afuera de su casa y que no vio nada. No vio nada. ¿Qué dice el chofer? Que él tiró la mano y tiró un tiro por la ventana. Si eso hubiese sucedido adentro de la camioneta, tanto la señora Nicole Lerman como el representante estarían internados sordos en este momento. Con lo cual, la primer gran explicación es esa. Escúchenla ella en la explicación que dio, y yo lo vi anoche en Duro de Domar, y se van a dar cuenta que lo que dice no tiene nada que ver con algo criteriosamente sensato. Yo les pido, por favor, que pidan las grabaciones a Duro de Domar, ahí compilaron las explicaciones que ella da. Observemos el certero análisis de Duro de Domar sobre las declaraciones de Neumann. Como hubo muchas especulaciones acerca de si el supuesto robo del que fue víctima Nicole Neumann es realidad o ficción, pasamos el testimonio de la modelo por el filtro más estrecho de la televisión argentina. Punto número uno. La edad de los delincuentes. Y vemos que dan la vuelta unos chicos que tendrían 16, 17 años, me parece, no sé, parecían chiquitos. Este... Punto número dos. Las armas. Este... Con armas. O sea, no vimos la arma. Uno me golpeó el vidrio con el arma. O sea, no vimos la arma. La vi o no la vi? La vi o no la vi? Ay, no me acuerdo. Claro que si no la viste, ¿cómo estás segura de que era robo? Punto número tres. La amenaza. Bueno, no sé por qué se pasa la ventanilla de adelante en la que estaba sentada Mauricio, de la derecha, y le empieza a decir, a este te lo mato, a este te lo mato, a este te lo mato. Nada de dame la plata o abrí la puerta, solo a este te lo mato. Todo este asunto me suena un poco... Raro, ¿no? Oh, para mí que esta gente la tiene más clara que Piazza. Las cosas que has vivido, Robertito, querido, lo asaltaron, ¿sabes, no? En su casa. Esto fue agravado porque fue con violación. O sea, no tengo ningún pudor de decirlo porque yo... Pero vos dijiste que no te había violado. Eh, sí, no, yo dije que hubo, que hubo ya. En todo momento sí, sí. Yo me banqué una hora entera atado de pies y manos, desnudo, tirado a la cama, con un psicópata perverso hijo de puta. Quiero agregar que no dudaría en decir si me había violado. No me violó el tipo. Pero vos dijiste que no te había violado. Eh, sí, no, yo dije que hubo, que hubo ya. En todo momento sí, sí. No dudaría en decir si me había violado. No me violó el tipo. Eh, sí, no, yo dije que hubo, que hubo ya. En todo momento sí, sí. A ver. Esto no significa el tratamiento, digo, que se le da al tema. No significa de ninguna manera que no haya inseguridad. El tema es que si la forma de hablar de inseguridad es esta, estamos equivocándonos. Pero además, porque me parece esto, cuando empiezan esta suerte de operativos, inseguridad, ¿a qué quiero decir? Moto Chorro, el robo de Fortabat, Nicole Neumann, cuatro. Y hubo dos o tres cosas más aisladas que sucedieron todas en una semana. Me hace acordar o a la gripe A, o al Dende, o al Perrión. ¿No le parece que los temas van rotando? Van rotando y vuelven. Van rotando, ¿no? Además, lo que me da más bronca de esto, suponete que hubiera sido cierto y que pasó ese mal momento Nicole Neumann, me parece de una desubicación, de una idiotez, de una chiquilinada, de niña rica salir a quejarse. Por eso hoy escuchaba a la negra Bernasi en la radio, ¿no? Con la cantidad de gente que viaja todos los días apretujada en el tren, en el bondi, que los apretan, que los empujan, que los chorean todos los días. Esta piba que cree que la chorearon, que cree que hubo un arma, que no sabe si hubo un tiro, sale a quejarse, a decir que se quiere ir a vivir a otro país, que se vaya. Claro, con un custodio, una camioneta. Custodio, asistente, ganando millones. ¿Qué sé yo? Andate, Nicole. Además, fíjate cómo va penetrando el tema de la ley de medios y de los medios. Hoy la escuchaba a la madre de Nicole Neumann hablar con Real. Y le decía que no por casualidad en América la tratan bien y que en C5N, la misma madre decía, le están pegando porque ella no renovó un contrato. Ah, ok. A ver, ministro. Sí, parece... Veía hace un rato los reportajes a Macri y a otros funcionarios. Imagínense a cualquier funcionario del gobierno en esos mismos reportajes, ¿no? Lo que es el doble estándar o la doble vara esta para medir cómo... Ustedes, ¿cómo dijeron que era una gacetilla permanente? Bueno, también la gacetilla juega al revés. Entonces, cuando va a funcionar el gobierno, parece que no solo es el debate, sino que también tiene que discutir con los supuestos entrevistadores. Bueno, son las reglas del juego del doble estándar o de la doble moral de cómo se miden las acciones. Aparte, cuando dijo ese tipo de lugares, no voy más. ¿Qué tipo de lugares? Ese es lo que nos va a marcar. Un urbano. La disco. Tenía que ir a una disco a desfilar, ¿no? Porque el GPS te dice que es zona peligrosa. Sí, zona peligrosa. Peligrosa, como dice. Fáltate aquí, fáltate aquí.